Hola, hoy quiero compartir con ustedes una receta que es muy nutritiva, muy rica en folatos, especialmente para mujeres embarazadas o niños en desarrollo. Vamos a hacer coliflor al horno y es una fuente excelente, también para personas que sufren de la tiroides, regula las funciones de la tiroides, ayuda a perder el líquido del cuerpo, es tremendo esto, investiguen el valor nutricional de coliflor y así también lo van a adherir a su dieta. Y en esta oportunidad es una receta fácil de hacer, siempre busco cosas que sean nutritivas y sencillas porque no dispongo de mucho tiempo, pero puedo comer saludable y nutritivo. Para eso necesitamos las coliflores, estaban de especial en Farmer Market y compré dos cabezas de coliflor por $1.50, así que dije, no, vamos a comer coliflor mañana. Entonces los sacan en arbolitos, cortan todos los arbolitos, ajo al gusto, no estoy echando mucho ajo ahora porque quiero que mis hijos se la coman todo, les encanta, pero estoy agregando el ajo, antes no le echaba ajo, pero ahora le estoy agregando para que ellos se la coman y lo pico chiquitico. Rosemary, si quieren, al gusto, pueden echarle rosemary o también pueden echarle orégano. Sal marina y en este caso voy a usar el aceite de uva, que no se oxida, porque generalmente otros aceites se oxidan y no es bueno para el cuerpo. Después que esté frío, le voy a agregar aceite de oliva encima y a mis hijos les va a encantar. Y levadura de cerveza, pueden echarle levadura de cerveza si quieren, pero yo trato de agregar la levadura de cerveza nutricional, no es la levadura de cerveza que utilizan, esta es la que se come, es nutricional, es amarilla y tiene un sabor riquísimo. Así que una vez cortado nuestras cabecitas de coliflor, agregamos el ajo, agregamos la sal marina, el aceite de uva y la levadura de cerveza, al gusto, voy a ver si puedo hacer con una mano, me he vuelto experta de cocinar con una mano en estos días, creo que no puedo, así que les voy a despedir un momentito y ya regreso. Hola, después de haber procedido a mezclar todos los ingredientes que son, me olvidé de decirles un poquito de limón, limón, aceite de oliva, perdón, aceite de uva, sal marina, un poquito de rosemary, levadura de cerveza y ajo, se mezcla todo en un tazoncito y se acomoda, yo lo acomodo en este vidrio que tengo, porque vamos a hacerlo en mi mini horno. No utilizo el horno grande en mi cocina porque gasta mucha electricidad y siempre utilizo este que es más eficiente y hace el mismo trabajo. Así es que en mi mini horno utilizo estos pírips que son súper excelentes porque aquí hago de todo, aquí hago hasta papas, papas al horno, que es el mismo procedimiento, pico las papas, pelo las papas, las pico y les echo aceite de oliva, aceite de uva, sal, orégano, en las papas utilizo orégano, levadura de cerveza y limón y ajos. Y lo tapo y quedan, mis hijos les fascinan. No me gusta mucho freír las cosas, ya que toma mucho tiempo, el cual no dispongo, y lo otro es que no es tan saludable freír cosas. Prefiero hacerlas al horno, en cambio al horno se cocinan lentamente y no pierden muchas de las propiedades del alimento. Así que por eso se les recomiendo que cocinen en su horno. Y este hornito lo compré porque, como les dije, no me gusta usar mi horno grande porque gasta mucha electricidad. Y además es demasiado tedioso tener que sacar cosas porque guardo ciertas cositas de mi cocina. Entonces lo que hice fue poner el coliflor, no traten de amontonar las coliflores unas encima de otras. Denle el espacio para que todas se cocinen bien de lado. Y la primera parte es, lo van a tapar con papel de aluminio primero. Desearía tener una tapa de vidrio. Estoy pensando invertir en una tapa de vidrio, pero ahora no dispongo de una. Voy a buscar unos de estos para que sean al horno. Pero con tapa de vidrio, sí los he visto. Sí los he visto y ya muy pronto me los compro. Porque también utilizar aluminio en foil no me gusta mucho. Pero bueno, por ahora tenemos esto. Lo metemos al horno aquí y lo dejamos cocinar. Yo lo voy a poner a 350 por 10 minutos. Y aquí lo ponen el tiempo. 10 minutos. A ver si veo aquí. 15 minutos. 15 minutos para que se cocinen bien. Una vez que estén cocinados, entonces después lo ponen por otros 15 minutos más sin el aluminio. Quitan el aluminio ahorita sí, porque se tienen que salcochar. Y para eso lo ponen con el aluminio, para que no se quemen. Ya después cuando quieran dorar, lo sacan y lo hacen. Se los recomiendo, no las friten. Antes yo fritaba y tomaba tiempo y mucho aceite. Y no es tan saludable. Por eso ahora las pongo al horno y es riquísimo. Como les dije, el coliflor tiene folatos para las mujeres embarazadas, niños en desarrollo, B1, vitamina B1, B2, B6. Si mal no recuerdo, es muy bueno para la tiroides, para bajar de peso. Quita el líquido del cuerpo. Es excelente, tremendo. Ayuda mucho a, ¿cómo se dice? agente al hierro, para que se digiere el hierro, porque muchas veces comemos cosas que tienen hierro, pero no se digiere en el cuerpo. Así que este es un buen agente para procesar el hierro en el cuerpo. Así que se los recomiendo tremendamente y son deliciosas. Saben como nunca antes lo han podido probar. A mí es un sabor riquísimo. A mis hijos les encanta. Y esta receta me la dio una amiguita muy linda. Así que se las recomiendo. No se van a arrepentir. Y es muy, muy nutritivo. Nosotros los comemos como sustituto de carne, ya que no comemos carne, ni pollo, ni pescado, ni nada. Entonces ahora sí que esto les encanta a mis hijos. Quedan fascinados. Tengo que hacer dos veces, porque no me entré en esta pequeña fuente. Tengo que comprar una fuente más grande. Bueno, ya regreso. Ok, ya han pasado 20 minutos. Pues no sé. Ya han pasado 20 minutos. Ahora, voy a abrir la coliflor. Huele riquísimo. Las coliflores ya están cocinadas. Y ahora solo lo voy a dejar destapado. La coliflor ya está blanda. Lo voy a dejar destapado para que solamente doren. Y lo voy a mover un poquito. Y nada más. Y ahora se vuelve a tapar. A ver, vamos a ponerlo de este ladito, ya que este ladito ya está dorado. Algunos están dorados en unas partes, otros no. Entonces solamente le dan vueltita con un tenedor. Y lo volvemos a poner por 5 minutos o 10 minutos como ustedes vean al gusto del dorado que ustedes deseen. Yo lo voy a poner un poco más doradito. Quizás le eche 10 minutitos más. Y ya. O si necesito más, más. De acuerdo, como ustedes vean, que se ven más provocativos. Uy, este se quemó un poquito. Seguro no lo tapé bien con el aceite, con el papel de aluminio. Por eso se quemó. Pero bueno, ahí está la idea. Y ahora vamos a dejarla para que se doren. Ya regresamos. Ya estamos de regreso. Y ya está listo mi coliflor. Huele riquísimo. ¡Au! Y se ven deliciosas. Están doraditas. Así que esto vamos a servir con papas al horno. Voy a meter mis papas. Y no necesito hacer muchas cosas. Solo cortar las papas. Que ya las tengo listas. Ahora sigo las mismas. Si no quieren usar rosemary, no le echan rosemary. Rosemary tiene un sabor fuertecito. Por eso le echo bien poquito. Si quieren usar orégano, pueden usar orégano o no usar nada. Pero ajo, aceite de uva, a levadura de cerveza, sal marina y levadura... Ya, y sal marina. Y limón. Unas gotitas de limón. Así que se los recomiendo y miren otras recetas en mi canal. Bye, bye, amigas.